...ha resultado elegido los siguientes señores diputados en el cargo que se indica. Presidente, el diputado señor Patricio Melero. Primer vicepresidente, el señor diputado Pedro Araya. Y el segundo vicepresidente, señor Mario Bertolino. Mi propuesta, mi compromiso durante el año del bicentenario de este foro del debate público nacional será invitarlos, convocarlos a todos ustedes, al país, a la sociedad civil organizada, a tomar conciencia y a que reflexionemos en conjunto sobre el tipo de desarrollo que queremos para nuestro país. A detectar y avanzar en superar nuestras falencias y a promover las leyes y los cambios que nos falten en el camino hacia un desarrollo y un progreso integral, estable y más justo. Por eso subsisten entre nosotros, y en buena hora, diferencias en el ideario político. Pues discrepamos acerca de los mejores instrumentos para materializar esas aspiraciones. Estas son las diferencias que se expresan y se lichan en esta Cámara de Diputados. Por eso, a partir de hoy, sin renunciar a mi diario personal, asumo el compromiso de representarlos a cada uno de ustedes en el gobierno de una Cámara Política, que no es ni más ni menos que el gobierno de la diversidad, el debate, el acuerdo, o finalmente el árbitro racional del disenso sobre las bases de las reglas comunes del consenso. Señor Presidente, Honorable Cámara, hace un año, con esas imágenes y con esos compromisos, junto al Vicepresidente Pedro Araya y al Vicepresidente Mario Bertolino, nos correspondió conducir esta Cámara hasta el día próximo martes 20. Hoy, de acuerdo al artículo 53, número 21 de nuestro reglamento, me corresponde rendir cuenta pública a la actividad de esta corporación al término de la legislatura. Esta cuenta pública, en particular, refleja no sólo el nivel de cumplimiento de las facultades propias del ejercicio del Poder Legislativo entre sus tres funciones, que son legislar, representar y fiscalizar, sino que también en el desarrollo de actividades que tuvieron como eje, entre otras cosas, la conmemoración del Bicentenario del Congreso Nacional. Inicio mis palabras agradeciendo la presencia de todos ustedes y el foro muy especial que estén aquí también el señor Ministro Secretario General de la Presidencia, don Cristiano Laroulé, y el Ministro Secretario General de Gobierno, don Andrés Chávez, como también a la Directora de la Biblioteca del Congreso Nacional, a directivos y funcionarios que desde las tribunas acompañan esta cuenta. En este periodo, también agradezco, muchas gracias, la presencia de la senadora Era Bombar, el senador Coloma y otros que hoy día también están presentes. Durante este periodo, de las 88 leyes tratadas, acuerdos y convenios internacionales publicados en la legislatura, hemos seleccionado un conjunto de aquellas iniciativas más emblemáticas, que por su contenido y su repercusión, que duda cabe, generaron amplios consensos en esta corporación y le han cambiado la vida a muchos chilenos y chilenas. ...en mensaje, en segundo trámite constitucional y con urgencia suma, que crea el permiso parental e introduce diversas modificaciones al Código del Trabajo en materia de descanso de postnatal. En votación en general, resultado de la votación. ...por la legislatura de la votación. ...y el presidente de Pachao. ...se levanta la decisión. ...aprobamos la ley del postnatal de seis meses que extendió el descanso a la madre trabajadora junto con otorgarle un subsidio estatal de 66 unidades de fomento. A la fecha, más de 30.000 mujeres, madres y padres se han acogido ya este beneficio y este Congreso amplió y que duda cabe, mejoró la iniciativa original generando un beneficio para tantas personas y tantas mujeres que se irán cada día incorporando a esta mayor protección y que nos ponen en una categoría a nivel mundial. También, el buen uso de los datos personales en DICOM estableció el principio de finalidad con el tratamiento de los datos personales correspondientes a una moción parlamentaria que quiero esta mañana, si bien no está presente destacar en forma muy especial al diputado Felipe Orboa que junto a otros diputados llevó adelante la iniciativa de poner o generar el buen uso de los datos personales en DICOM. Que duda cabe, su promulgación ha traído alivio a millones de compatriotas, particularmente a quienes buscan empleo y a quienes se les requería ante los antecedentes. Pero no nos quedamos en el ámbito de los financieros sino que también este Parlamento supo enfrentar el tema del bullying y el acoso escolar. Esta ley buscó poner freno al acoso escolar castigando todo acto de agresión y hostigamiento reiterado realizado por estudiantes que atentan unos contra otros. La ley 20.536 sobre violencia escolar está estableciendo en los establecimientos educacionales un organismo y un encargado de la convivencia escolar que deberá ir progresivamente atenuando y minimizando los efectos que esa acción tenía en tantos estudiantes chilenos. El SENAC financiero fue sin duda una ley también emblemática. Se creó con el fin de regular la oferta, la venta y prestación de productos y servicios financieros tales como los créditos hipotecarios, el crédito de consumo, las tarjetas de crédito, estableciendo derechos a los clientes y obligaciones y prohibiciones para las empresas. De esta forma avanzamos en el derecho de las chilenas y las chilenas a tener información completa y veraz y transparente. Y creamos también el sello SENAC que certifica a las empresas que cumplen con una nueva normativa. En materia de desarrollo social, en conjunto con el Ejecutivo, se envió el proyecto de ley y se creó en esta legislatura y aprobamos el Ministerio de Desarrollo Social, que reemplazó al Ministerio de Planificación responsable del diseño y aplicación de las políticas de equidad y desarrollo social y que era una señal notable de respaldo al desarrollo social hacia los sectores más vulnerables de la población que se instaló en el edificio mismo del Palacio de Gobierno, en La Moneda. Pero, ¿qué mayor satisfacción? ¿Qué ley probablemente más emblemática y esperada que aquella que eliminó o puso fin al 7% de la cotización de salud de los pensionados? Quizás la ley más anhelada y que este Parlamento, al igual que con el postnatal, también supo hacer el aporte en aquello que se favoreció con el Gobierno de buscar el entendimiento, el diálogo, para que las leyes fueran perfeccionadas, ampliadas o que recogieran el sentir que muchas veces los parlamentarios desde nuestros distritos traemos en lo que debe ser la esencia del trabajo del legislativo, de la diversidad, del acuerdo y de la búsqueda del consenso más amplio posible. De esta forma, el fin del 7% ha generado ya 700.000 jubilados que ya no se les descuenta. En el año 2012, esa cifra subirá a 1.047.000. En el año 2025, casi 2 millones de jubilados no se les descontará más el 7% con un costo al erario nacional de sobre 505 millones de dólares. Quisimos también aprobar la ley del Gobierno planteada a este Parlamento en torno a dar una señal en pro del matrimonio de la familia. Y así es como la ley Bonos Boas de Oro que otorga un bono de 250.000 pesos por una sola vez a las parejas que cumplen 50 o más años de casado es hoy día una realidad que beneficia también a miles de adultos mayores que han cumplido con los requisitos de lo que eso significa. Quiero detenerme especialmente en el enorme cambio que va a producir y que generará la amplia aprobación que tuvo la ley de la inscripción automática y el voto voluntario. En votación en general el proyecto de ley originado en mensaje en segundo trámite constitucional con urgencia calificada a discusión inmediata sobre inscripción automática servicio electoral y sistema de votaciones. En votación, señor diputado ruego emitir su voto. Han emitido su voto todas las señoras y señores diputados han emitido su voto resultado de la votación. Por la afirmativa 103 votos uno en contra o una abstención. Aprobado en general despachado el proyecto. Esta ampliación en 4 millones y medio de potenciales nuevos electores es una ley que aprobamos en este periodo que va a lograr esperamos combinar la responsabilidad con la libertad y constituirá para todos nosotros desde luego primero para los alcaldes y concejales y candidatos un desafío de marca mayor en que podremos renovar y rejuvenecer nuestro padrón electoral e incorporar a muchos chilenos que se sentían quizás marginados o sin voluntad de participar en los actos electorales que se generen en el futuro en el país. Todos los ciudadanos con derecho a voto podrán ahora sufragar en una elección por el solo hecho de ser mayores de 18 años incluyendo también a los extranjeros y chilenos no nacidos en el país que acrediten su residencia en Chile. En el área de la educación aprobamos dos leyes emblemáticas parte siempre del debate y del discurso de este Parlamento el tema de la calidad y el tema del monto de la subvención. El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación que tuvo un larguísimo debate de los inicios de las primeras manifestaciones estudiantiles de los llamados a la marcha de los pingüinos hasta un año atrás significó sin duda un apoyo muy importante en la búsqueda de la mejora de la calidad y del aprendizaje de los alumnos y afrontar capacidades en docentes y directivos de la educación y también que duda cabe el aumento de la subvención escolar preferencial con una forma de poner más recursos de parte del Estado especialmente en aquellos sectores más vulnerables de nuestro sistema educacional. En el área de la salud una larga ley desde el año 92 que ya está pronta a ser promulgada que está en trámite constitucional como es la ley de derechos y de derechos de los pacientes aprobada por este Congreso y que va a significar sin duda un paso sustantivo en que los chilenos y los chilenos sientan que debe garantizarse el consentimiento informado para someterse a cualquier procedimiento que los derechos de los pacientes frente a todo prestador de salud público privado tendrán que ejercerse define acciones de promoción y fija obligaciones a quienes atiendan al público y se vinculen con el otorgamiento de dichas funciones. Los 33 mineros el rescate de ellos el drama y el júbilo que generó aquella acción también nos dio una señal como muchas veces ocurre de la necesidad de legislar y así fue como se envió el proyecto de ley de cierre de faenas e instalaciones que debe dar mayor garantía de seguridad y de protección a todos nuestros trabajadores mineros para que ojalá desgracias como las que se vivió en aquella ocasión afortunadamente en este caso con buen resultado permita que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. el listado completo de las más de 80 leyes aprobadas la tienen ustedes en las memorias que será entregada y quisiera ahora que hiciéramos un rápido repaso más allá de estas leyes cómo estuvimos cómo se comportó nuestra actividad a la luz de las frías cifras que rojan estos resultados. En materia de asistencia en la sala de la Cámara de Diputados la Corporación tuvo en el último año 2011 una asistencia de un 90,9% levemente inferior a la del año anterior levemente superior a los años pero estamos en un promedio como Corporación de altísima asistencia en torno al 90%. Durante el periodo también tuvimos horas trabajadas en la sala 423 horas de sesiones en las distintas sesiones legislativas que tuvimos y a su vez también tuvimos distinto tipo de sesiones 160 107 sesiones ordinarias y 36 sesiones especiales o solicitadas lo que da un 74,8% de sesiones ordinarias y un 25,2% de sesiones especiales. Durante este periodo ingresaron a la Cámara de Diputados 453 proyectos de ley 372 corresponden a mociones parlamentarias y la diferencia 81 a mensajes una fuerte iniciativa parlamentaria y vamos a ver después cómo se comportó eso en las aprobaciones que la sala dio. En los últimos tres periodos se advierte un importante incremento en el número de iniciativas de ley ingresadas a tramitación de los 313 proyectos de ley durante el periodo 2009-2010 hemos pasado a 442 en el periodo 2010-2011 y 453 proyectos de ley presentados durante el año 2011-2012. Respecto de las 453 iniciativas de ley 159 correspondieron a lo que podemos denominar el área político-institucional con un 35,1%. 155 proyectos corresponden al área social con un 30,7% y 139 corresponden al área económico-productiva con un 34,2%. En cuanto a los proyectos de ley tratados en la sala por iniciativa es importante ver el desglose y aquí quiero detenerme un minuto porque demuestra el esfuerzo que los comités que las bancadas y la mesa hicimos en torno a privilegiar en el debate las mociones que tienen origen en iniciativa parlamentaria. Y ustedes pueden ver que del total de leyes tratadas en la sala 132 correspondieron a mensajes del Ejecutivo con un 55% y 44,3% 105 fueron mociones con una forma de destacar el esfuerzo de los legisladores y de los diputados por presentar iniciativas en distintas áreas del quehacer nacional. En materia de proyectos de acuerdo se aprobaron 250 proyectos de acuerdo de los cuales se generaron una serie de solicitudes de acciones y de representaciones del sentir de esta Cámara tanto en el ámbito nacional como internacional. Ahí están los porcentajes aprobados 78,6 12,6 han ido quedando pendientes 6,9 fueron rechazados y 1,9% de los proyectos de acuerdo presentados fueron retirados. De las 88 leyes tratados acuerdos y convenios internacionales publicados puedo señalar hoy día que de los cuerpos publicados por iniciativa 65,9% de los publicados no de los tratados ahora corresponden a mensajes del Ejecutivo y un 34,1% corresponden a mociones. De los porcentajes iniciales que estábamos en un 44% de mociones 34 llegaron a fin de resultados y fueron publicadas como leyes y del 55 de los mensajes el 69 fueron publicados también. Y por consiguiente eso desglosado por las áreas institucionales tenemos que el gráfico nos señala que un 40,9% correspondió a iniciativas de ley en el área político institucional un 34,1% en lo económico productivo y un 25,5% en el área social. En materia del trabajo de las comisiones no solamente de la sala puedo hoy día señalar que esta corporación en el periodo de 2011 celebró 1.153 sesiones de comisiones de ellas 917 fueron de comisiones permanentes 135 de comisiones especiales 86 de comisiones investigadoras 11 de comisiones unidas y 4 correspondientes a otras como el control de inteligencia y el grupo parlamentario bicentenario que se asignó con el solo objeto de hacer las propuestas para la celebración de tan importante fecha. El trabajo de las comisiones permanentes especiales y investigadoras sería largo de relatarlo en detalle en la cuenta escrita que ustedes van a recibir tendrán comisión por comisión las mociones y los proyectos que fueron tratados sus integrantes sus asistencias en específico pero aquí quiero detenerme un segundo para agradecer de forma muy importante el apoyo permanente que la biblioteca del congreso le genera a las comisiones legislativas en el aporte de legislación comparada en la visión y en el aporte de publicaciones en los requerimientos que los parlamentarios hacemos para la formación de la ley para intruirnos sobre los efectos que tiene por consiguiente aprovechando que está su directora muchas gracias a la biblioteca del congreso por el aporte que le hace a esta corporación pero no solamente honorable cámara legislamos y fiscalizamos también esta cámara de diputados en una feliz iniciativa inmediatamente anterior a que asumiera esta directiva por parte de la expresidenta Alejandra Sepulveda ahí presente se generó el departamento de evaluación de la ley con el fin de determinar la eficacia y el impacto de las leyes que aprobamos esto ha sido sin duda una cámara pionera a nivel latinoamericano y mundial somos la única cámara de diputados en el mundo que tiene firmado un acuerdo con la OSD con el fin de tener asesoría en materia de evaluación de la ley sus profesionales han venido aquí los nuestros han ido a París con la idea de tomar conciencia de la importancia que tiene para la sociedad y para el sistema público y político que tengamos una retroalimentación respecto al impacto político social y económico que nuestras leyes tienen un parlamento que no evalúa lo que legisla es un parlamento que puede equivocar más de una vez su destino y por consiguiente el departamento de evaluación de la ley es sin duda una materia a la cual hay que seguir innovando y trabajando pero no solamente tenemos que legislar sino que también evaluar y no solamente evaluar exposto después de que las leyes son aprobadas sino que progresivamente como lo vimos en el último seminario de la OECD en Santiago el jueves y el viernes recién pasado este poder del Estado tiene que avanzar a una evaluación ex antes que le permita a los legisladores contar con la información de los efectos que un proyecto de ley tiene permítame contarles que en las conversaciones con parlamentarios españoles que visitaron y estuvieron en el seminario de la semana pasada nos contaban que en España no se inicia no se autoriza el tratamiento de un proyecto de ley mientras no se tenga información relevante no solamente financiera sino que social sobre los efectos sobre las externalidades positivas y negativas sobre la legislación comparada como un elemento principalísimo introductorio inicial y fundamental para que una ley pueda ser tratada quiero en este capítulo agradecer de forma muy especial al diputado Pablo Lorenzini quien en la relación con la OECD ha tenido un trato y una dirección privilegiada para acercar a este importante organismo a este parlamento y tener la necesidad de avanzar evaluamos la primera ley escogimos la ley de donación de órganos para trasplante la ley que aprobamos primero en el año 92 y modificamos después en los inicios de la década del 2000 y pasamos como ustedes recordarán de la ley que generó la donación manifiesta o la voluntad manifiesta a la voluntad presunta hicimos el donante universal chileno salvo quienes expresamente dijeran lo contrario y vaya paradoja la evaluación de la ley nos señala que el espíritu del legislador que era generar más donantes terminó como resultado generando menos donantes y esos son los elementos que tenemos que evaluar y ver a objeto de corregir las leyes el seminario de la OECD fue sin duda fundamental para seguir acercando estas posiciones constituimos el departamento de evaluación de la ley a objeto de poder seguir durante este periodo evaluando nueva legislación y ojalá sigamos avanzando también en general evaluación ex acta la cámara de diputados dio un paso sustancial en materia de innovación en la información legislativa durante el año 2011 el secretario general de nuestra corporación don Adrián Álvarez en conjunto con el departamento de informática encabezaron un proyecto de modernización de la plataforma informática de la cámara de diputados buscando la integración al sistema de información legislativa su actualización y escalabilidad el proyecto se desarrolló con el apoyo de la escuela de ingeniería y informática de la pontificia de la universidad católica de Valparaíso que se encargó de realizar el análisis y diseño del nuevo sistema con la nueva versión del sistema de información legislativa se obtendrá honorable cámara un sistema integral que eliminará la duplicidad en el ingreso de datos aumentará la eficiencia en el proceso facilitará el apoyo a la gestión legislativa y permitirá agregar nuevas funciones sin disminuir la calidad del producto y aprovecho hoy día para anunciar un nuevo hito en materia de modernización y formación legislativa y destacar el trabajo de nuestra Secretaría General y de nuestro Secretario General con un equipo de profesionales que por primera vez le hemos comunicado en el día de ayer al Tribunal Constitucional que la Cámara de Diputados pondrá en línea un sistema de información permanente en línea en que cualquier ciudadano podrá consultar los distintos fallos que el Tribunal Constitucional ha emitido sin obviamente generar una versión o una opinión política sobre ello a disposición de toda la legislatura para que eso oriente el trabajo fiscalizador como también de la legislatura que se va aprobando muchas gracias don Adrián por este magnífico trabajo que usted le ha aportado junto a un grupo de profesionales a la Cámara de Diputados muchas gracias Miguel Landeros por el apoyo que ha significado legislamos evaluamos representamos pero también fiscalizamos durante este año y que duda cabe que la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados es intrínseca a la de una Cámara Política y debe ejercerse con la objetividad la prontitud y la eficacia que se requiere durante este periodo quiero señalar que se constituyeron comisiones especiales e investigadoras 10 comisiones permanentes constituidas e investigadoras más 5 comisiones especialmente comisiones constituidas especialmente como investigadoras entre estas últimas figuran las comisiones que investigaron situaciones tan relevantes para el país como fue el proceso de reconstrucción nacional y el funcionamiento de la educación superior en forma especial cabe destacar la labor de la comisión de economía que se constituyó en investigadora por el tema de la polar que sin duda conmovió al acontecer nacional en esta materia quiero también señalar que durante esta legislatura se celebraron 27 sesiones especiales para tratar temas de importancia nacional y hubo 2.343 solicitudes de información al ejecutivo de las cuales tengo sí que informar que solamente el 65,8% de ellas han sido respondidas y el 34,2% no lo ha sido aprovecho esta tribuna para pedirle al ejecutivo mayor agilidad en las respuestas a los oficios fiscalizadores de la cámara de diputados en materia de acusaciones constitucionales esta tribución se usó solo una vez en el período en contra del ministro de la interior y seguridad pública don Rodrigo Ginspetl la sala acogió la cuestión previa deducida por el acusado luego de recibir el informe de la comisión especial formada por sorteo por los diputados Iván Norambuena José Pérez Gaspar Rivas Germán Verdugo y Pedro Velázquez que recomendaron rechazar la acusación representación de la cámara frente a las demandas de la ciudadanía que duda cabe que las movilizaciones mostraron la necesidad de renovar nuestra legitimidad nuestro liderazgo y dar fiel cumplimiento a nuestra función prestando atención a los cambios sociales ser un puente articulador entre las demandas de la ciudadanía y la construcción de normativas que apunten a mejorar el bienestar de los chilenos fue sin duda una demanda que vivimos intensamente durante este año fue así como nos correspondió hacernos cargo de estas situaciones y buscar entender los conflictos y las motivaciones que el movimiento estudiantil y otros tuvieron nos juntamos con la dirigencia estudiantil lo recibimos en este parlamento al final el temor más grande que yo personalmente tenía de que este tipo de movilizaciones pasara por las puertas del congreso pero no ingresara a él a objeto de llevar adelante los cambios en la legislatura que buscaran mayor equidad calidad en las leyes que permitan generar cambios sustanciales en nuestro sistema educativo chileno no se concretara claramente esto se cumplió parcialmente tuvimos al final parte del diálogo que buscábamos y en esto quiero agradecer el foro muy especial a la comisión de educación de la cámara de diputados y a su presidenta María José Hoffman por el instituto y el rol que les correspondió también en llevar adelante esa legislatura honorable cámara pero también a la función parlamentaria fiscalizadora y legislativa somos nosotros también representantes del mundo popular y de las comunas que nos toca a cada uno representar en este congreso nacional una legislación que mejora la calidad de vida de los ciudadanos va de la mano con el trabajo que desarrollan nuestros diputados en sus distritos es así como puedo informar hoy día que durante el periodo que estamos dando cuenta hubo 11 semanas distritales 53 días hábiles en el trabajo con la gente en nuestras comunas incluido muchas veces los sábados y domingos esta área de nuestro trabajo es quizás la menos valorada y la menos conocida pero que duda cabe que es justamente en el trabajo en las comunas que esas imágenes muestran donde nosotros nos relacionamos con la gente donde recogemos el sentir ciudadano y donde muchas veces surgen las iniciativas de ley y los cambios que traemos a esta corporación para poder legislar mejor en materia de transparencia y probidad quisimos partir por nuestra propia casa y este parlamento durante el año 2011 dio un cambio sustancial en materia del uso y la asignación de los recursos de los cuales disponemos es así como durante la legislatura del año 2011 2012 se consolidaron las instancias llamadas a velar por la probidad y transparencia de la gestión parlamentaria creamos por ley honorable creamos por ley el consejo resolutivo de asignaciones y el consejo o el comité de auditoría parlamentaria este si no es el único debe ser de los pocos parlamentos en el mundo en que resolvimos externalizar la decisión de estas asignaciones estoy seguro que este va a ser un hito en la transparencia de esta cámara de diputados y de ahora en adelante todos los recursos se van a poder rendir adecuados hemos legislado hemos fiscalizado hemos empezado a evaluar hemos también representado a nuestra gente pero nada de esto se hace con eficacia si también no se comunica como corresponde en materia de comunicación activa y acercando el congreso a los ciudadanos la dirección de comunicaciones de la cámara de diputados ha cumplido en esta área una importante misión así es como la página web institucional www.cámara.cl durante el año 2011 fueron 500 más de 500.000 visitas a nuestro sitio web constituyéndose en un importante sitio de discusión de información de las distintas iniciativas legales como también de las informaciones y de las noticias que nuestro parlamento genera la radio de nuestra cámara online publicó 2.735 notas hubo 1.103 programas de producción propia y un total anual de descargas que especialmente los diputados y diputadas de regiones podrán valorar cuando ven que de ese sitio se transmiten a través de las radios comunales y regionales información de lo que ocurre en esta corporación el canal de televisión de la cámara de diputados tuvo una audiencia creciente de 30.000 espectadores diarios que en alguna oportunidad sintonizaron nuestro canal y 500.000 espectadores distintos mensualmente donde se transmiten en vivo y en directo las sesiones de sala como también de las comisiones y en este contexto puedo hoy día informar que hemos querido ampliar la capacidad de transmisión de nuestra corporación de las sesiones legislativas de comisiones y es así como terminada esta cuenta vamos a inaugurar un total de 6 nuevas salas habilitadas con tecnología de última generación de iluminación y de televisión digital cuatro más aquí en el congreso en Valparaíso y dos en el congreso en Santiago que van a permitir dar mayor transparencia y difusión a nuestro quehacer legislativo la oficina de información ciudadana atendió un total de 3.418 consultas de usuarios formuladas tanto por correo electrónico como por vía telefónica y el servicio de visitas guiadas de delegaciones de todas las regiones del país fueron atendidas 57.917 personas más las que llegaron en forma espontánea y no coordinadas a través del sistema de visitas guiadas en comparación con el año 2010 cuando registramos 45.185 visitas ha crecido el interés por venir a conocer nuestro trabajo legislativo la Cámara de Diputados realizó un total de 204 actividades entre seminarios de eventos entre los que destacan los encuentros internacionales como el último de la OCD seminarios internacionales de alto nivel homenajes en la sala dignatarios y visitantes extranjeros que estuvieron de visita en nuestro poder legislativo hago una pausa para destacar lo que fue sin duda uno de los hitos de la legislatura que nos correspondió a esta mesa dirigir me refiero a lo que fue la celebración del Bicentenario del Congreso Nacional una celebración que en conjunto con el Senado de la República nos propusimos abrirlo lo más posible a los ciudadanos y contamos también en esa dirección con el valioso apoyo de su Excelencia el Presidente de la República y del Gobierno que se sumaron a todas y a cada una de las actividades que este Congreso Nacional efectuó gesto y disposición que a través de los señores Ministros agradezco de forma muy especial la celebración del Bicentenario del Congreso Nacional concitó 46 actividades culturales abiertas al público con ciertos manifestaciones expresiones artísticas en los patios de los Congresos de Valparaíso y Santiago cuatro seminarios internacionales de alto nivel 34 ceremonias encuentros con los exparlamentarios en la ceremonia solemne del 4 de julio aquí en el Congreso Nacional y la publicación del libro Cámara de Diputados de Chile 200 años que ha sido distribuido como forma de orgullo a distintas naciones y representantes políticos y sociales de este país dado que nuestra Cámara de Diputados está dentro de las 5 más antiguas del mundo en las imágenes que ustedes pueden ver tenemos el desfile de las leyes los seminarios que organizamos como el desafío los desafíos de un desarrollo integral que contó ni más ni menos que con la presencia en su inauguración del expresidente del Brasil Lula da Silva los efectos del cambio climático y la preservación del medio ambiente un seminario que concitó amplísimo interés en el tema de la obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles que trajo a la comunidad y a las universidades e institutos dedicados en el tema y que se complementó en forma muy importante con el énfasis que nuestra primera dama de la Nación Cecilia Morel ha puesto al programa Elige Vivir Sano en la idea en conjunto con las políticas de salud de sentar conciencia que este es un problema una pandemia universal que requiere ser legislada y atacada con eficiencia pero no nos quedamos solamente en las miradas de los desarrollos integrales y de los problemas de pandemia sino que también quisimos poner una mirada en el futuro y así fue como en el programa de celebración del bicentenario realizamos el Congreso de Futuro inaugurado por el Presidente de la República en nuestra sede de Santiago que contó con la presencia de astrofísicos biólogos físicos científicos de altísimo nivel tuvimos en nuestro Congreso a tres premios Nobel y a la comunidad científica chilena a la Academia de Ciencia y a otras que trajeron al Congreso Nacional la mirada de la ciencia la tecnología y el desarrollo de las ciencias humanas y llegamos a la convicción de que un Parlamento que no tiene la capacidad de mirar de su futuro que no escucha a la comunidad científica ni que adelanta los cambios que la humanidad va a tener es un Parlamento que puede legislar a ciegas ¿cuándo habría imaginado este Parlamento hace 40 años atrás que iba a ser necesario legislar sobre la telefonía celular o sobre las antenas de celulares o sobre la televisión digital o sobre la clonación de los órganos humanos? Honorable Cámara el futuro el futuro es también una preocupación más allá de la contingencia y de los desafíos permanentes de nuestro acontecer político también en el marco de la celebración del Bicentenario quisimos rendir homenaje a nuestra historia y buscar los vínculos desde sus inicios con quienes fueron los primeros legisladores y así fue como diseñamos y pusimos en conjunto con el diario El Mercurio con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Defensa y el Ejército de Chile más el Instituto O'Higgins Diputado que permitió juntar el pasado y el presente y descubrir que Bernardo O'Higgins no solamente fue el padre de la patria sino que también fue el padre de este Parlamento y pudimos con eso sensibilizar a nuestra juventud y es así como puedo hoy día señalar que participaron 525 colegios 171 trabajos participantes 26 equipos finalistas aquí en los salones del Congreso donde se pusieron sus trabajos y 3 ganadores cuyos nombres y establecimientos ahí están y cuyos miembros pudieron compartir con los parlamentarios de las regiones favorecidas felicitaciones al Instituto Superior de Comercio Insuco de Chillán al Liceo Octavio Palma Jerez de Arica y al Liceo Inmaculada Concepción de Cauquienes como también al Colegio Santa María de San Carlos que estuvieron dentro de los ganadores junto con el Colegio Particular Leonardo Da Vinci y el Boston College de Maipú También quisimos llevar nuestra historia y no olvidar nuestra memoria y es así como se diseñó y puso en funcionamiento y muchos de ustedes participaron en las inauguraciones en sus respectivas regiones o comunes de la exposición Memoria Histórica que recibió y cobijó una presentación de nuestros escritos principales que dieron origen a la República y al funcionamiento de este poder del Estado a sus personalidades y a las decisiones más trascendentales y a las leyes que cambiaron el destino de este país desde sus inicios Puedo hoy día señalar que la exposición Memoria Histórica que conduzco con brillantez y con dedicación el abogado Augusto Gajardo a lo largo y ancho de nuestro país generó la presentación en 16 ciudades y más de 15.000 espectadores se acercaron a conocer parte de lo que es nuestra memoria y nuestra historia La Cámara de Diputados Honorable Cámara no solamente ha ejercido su acción dentro del territorio nacional hemos formado parte de los grupos interparlamentarios binacionales dependientes de la mesa de la corporación es así como se han generado 12 instancias parlamentarias dentro del acuerdo marco destaco especialmente a nuestros diputados que han sido dirigentes en estas instancias al diputado Rosauro Martínez vicepresidente del Parlamento Latinoamericano a la diputada Antonieta Sá que formó parte de instancias nacionales internacionales como también Angélica Cristi a Pablo Lorenzini a Roberto León a Jorge Ulloa y a muchos otros que han encabezado y dirigido instancias parlamentarias de gran importancia donde hemos podido llevar desde la UNASUR desde el Parlamento Latinoamericano desde la Unión Interparlamentaria Mundial desde la OSD y otras lo que se ha dado a denominarse la diplomacia parlamentaria también durante el año 2011 la Cámara de Diputados recibió la visita de 20 altos dignatarios los presidentes de la República del Perú de la República Chica y Colombia junto a 7 presidentes de parlamentos congresos nacionales o cámaras de representantes los vicepresidentes de China Argentina y Uruguay el secretario general de la OSD el presidente del Parlamento Latino y sus altezas reales los príncipes de Asturias como también al secretario general de la OSD Don Ángel Gurría todos con quienes pudimos intercambiar experiencias visiones y acercar los parlamentos de nuestros países y vincularnos también con los poderes ejecutivos en materia de administración y régimen interno de la Cámara de Diputados la Comisión de Régimen Interno celebró 55 sesiones y emitió 511 oficios de información y de acuerdos a objeto de poder normar el funcionamiento de nuestra propia corporación hemos buscado la eficiencia en la dirección de finanzas que se ha encargado de administrar y ejecutar el presupuesto de la Cámara de Diputados agradezco de forma muy especial a los funcionarios de nuestra dirección de presupuesto a nuestro tesorero y a todo el equipo que trabaja allí que tiene la difícil misión de administrar los 53.128 millones de pesos del presupuesto de esta corporación y que me honro señalar que en el año 2011 se redujo el gasto de la corporación en un 1,42% respecto al periodo anterior la larga tarea de reconstruir el terremoto no fue indiferente con esta Cámara ni en nuestro edificio de Santiago ni tampoco en el de Valparaíso es así como gracias a un convenio que firmamos hace pocos días con la dirección de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas se pudo llevar adelante la tarea de reparación de nuestro edificio del Congreso Nacional de Santiago con una inversión superior a los 400 millones de pesos restauramos nuestro edificio que es patrimonio nacional y podemos generar allí hoy día sesiones los días lunes especialmente también los jueves y ofertar nuestro Congreso Nacional para seminarios de nuestros partidos políticos de organizaciones y del trabajo legislativo de manera que se genera un complemento entre el Congreso Nacional de Santiago y el Congreso de Valparaíso agradezco forma muy especial al diputado Germán Becker a quien la Comisión de Régimen Interno y la Mesa de la Cámara le encomendó la tarea de asesorar y ayudar a estos trabajos de restauración y que hoy día felizmente lucimos flamantes edificios en el Congreso en Santiago Valparaíso muchas gracias diputado Becker por su apoyo en esta materia quisimos también consolidar nuestra estructura de la administración de la Cámara y fue así como este año los que estaban suplentes pasaron a ser titulares y pudimos nominar y elegir a don Miguel Landeros como presecretario de la Corporación y don Adrián Álvarez como secretario general de la Cámara quienes han sido sin duda excelentes colaboradores y eficaces y leales trabajadores para permitir que esta Cámara funcione que la formación de la ley sea eficaz y eficiente y que la administración de ella también se haga de la mejor forma posible don Miguel don Adrián muchas gracias por el trabajo que ustedes han realizado como también a todos los que allí están quisiera dedicar unas palabras también a la gestión institucional en beneficio de las personas de nuestra corporación con el acuerdo de la sala se ratificó y se puso en funcionamiento más allá de lo que ya estaba haciéndose la Academia Parlamentaria que cumplió un papel muy significativo al permitir que la organización se le agregue valor a sí misma desarrollando los talentos de los funcionarios que la integran la Academia Parlamentaria encomendó a una consultora externa la elaboración de un diagnóstico de necesidades de capacitación de nuestra corporación como punto de partida y es así como puedo hoy día informar que nuestros funcionarios de la corporación de los distintos escalafones tuvieron 268 funcionarios de planta y 145 contratas accedieron a capacitación 181 de ellos 61 en capacitaciones entregadas de las 378 entre sus destinatarios estuvieron también algunos asesores de los parlamentarios que se sumaron a esta iniciativa de capacitación y de ampliación de los conocimientos que la legislatura nos ha empeñado honorable cámara al terminar esta cuenta pública en nombre de los vicepresidentes Pedro Araya Bartolino y mío propio quiero agradecer de forma muy especial la colaboración que siempre apreciamos de quienes tuvieron durante el año 2011 la responsabilidad de conducir a sus bancadas al diputado Pepe Aux del PPD al diputado José Antonio Kass de la UDI al diputado Cristian Monkier de Renovación Nacional al diputado Guillermo Tellier por la bancada del Partido Comunista Independiente a la diputada Alejandra Sepúlveda por el Comité PRI e Independiente al diputado Aldo Cornejo de la Democracia Cristiana al diputado José Pérez del Comité Radical y a todos quienes fueron subcomités o miembros de los comités parlamentarios muchas gracias porque más allá de nuestras diferencias más allá de las legítimas posiciones pudimos llevar adelante un trabajo que hoy día creo yo nos enorgullece y enaltece y también nos desafía a seguir mejorando en nuestra forma y actual tengo la más plena convicción que la política cambió en Chile que el sistema democrático está hoy día en un entredicho desde el punto de vista de lo que significa la democracia representativa y tenemos que avanzar y entender los cambios que la sociedad hoy día nos está imponiendo que duda cabe que la democracia representativa de los 90 no es la misma en el siglo XXI y nuestro rol de representantes tiene que ser analizado revisado y tenemos que cambiar hacia poder escuchar en mejor forma los cambios que nuestra sociedad está agrimiendo esto está diagnosticado en la habla de Cámara sabemos que hoy día tenemos una sociedad mucho más horizontal y no vertical como eran antaños sabemos que hoy día tenemos una sociedad mucho más intercomunicada que a través de las redes sociales muchas veces suplanta la capacidad organizativa que al antaño teníamos los partidos políticos que duda cabe que hoy día tenemos una sociedad mucho más consciente de sus derechos no tan consciente de sus deberes y que los manifiesta con elocuencia que duda cabe que hoy día tenemos una sociedad y una clase media cada vez más emergente y felizmente una extrema pobreza que se mantiene pero que van retirada lo que algunos han sindicado como el síndrome de los 15.000 o 16.000 dólares per cápita nos pone un desafío muy importante como corporación política detener los desafíos y los cambios que este país va a ir teniendo y la legislatura y la labor de esta corporación no puede como Cámara Política estar ausente a esos cambios creo que en la posibilidad y en la capacidad que tengamos como representantes políticos de la soberanía popular de entender y sintonizar estos cambios sin buscar el populismo ni congraciarse fácilmente con quienes hacen sus demandas pero entenderlas en el más profundo nivel de su complejidad y el más profundo sentido que tienen es como también podremos saber entender y comprender mejor nuestra función legislativa política y fiscalizadora muchas gracias a todos y a cada uno de los funcionarios de esta Cámara de Diputados a quienes abnegadamente me han acompañado desde la presidencia de la Cámara a mis secretarias a mis jefes de gabinete a los asesores y abogados muchas gracias a todos y a cada uno de los trabajadores funcionarios profesionales de la corporación tanto en Santiago como en Valparaíso honorable Cámara con esta cuenta muchas gracias por la atención que me han prestado he dicho aplausos 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 que me han prestado